para verte porque sé que vas a vomitar y ahí está me ha dicho que te voy a tomar un video le hubiera mandado a él después no, pero él lo va a editar no, no es que él solo me lo ha cortado no, ya no es bueno, allá le contamos no me gusta la mariconada cabal, cabal no sé ¿quién es esta? ¿la norma? no, este es de Gilo después de la norma falta solo vos ok no, depende de que toque ya sí, ya fue así, rapidito Gilo también es de los míos miren, demuestra no, no pares, papá, tú solo el colmo que le de un trago a Lulo y lo tome sin andar con tantas cosas no, vejilo ay, no no, hombre, sin nada Lulo nada le has hecho vos, Angie sí, ya creo que los chuchos lo llevaron este es paño debería que me viera el agua ¿qué es pa? por eso le pregunté ¿qué está, Angie? esto está durvito, Angie ¿qué te dijo? está salado para la casa de Lulo mire Lulo, el telangy me pregunto ¿qué está tomando el telangy Lulo? ¿el telangy? está salado sí, es que es salado sí está pero es todo pero en Chile lo mata ajá no, es que no ni que lo ha probado mire solo la lengüita le metió y fue todo lo que hizo salado es que está lo que le tomamos nosotros sí, lo que nosotros le tomamos no le va a dar un curso papayito ajo a ver si no en el partido va a ganar es por gusto va por gusto sí, le vale ¿de quién es? de la norma le va a irme con una lanzada así ahí ajo es un peri mínimo ¿la norma? no es normal es normal la norma es 7 de las millas no no pa le falta no falta uno no es el de la 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 mire mi es una mire para madre mira me la mire para para ve mire ¿Qué le ayuda? ¿Quieres decir tuya a la sarca? Vaya, dale. ¿Qué le iba a hacer? A la sarquita al suyo, por favor. A la normita de él. A la normita de él. Esta bicha así es guerrera. Mire pues, es guerrera, es guerrera. Ni va a trabar de ahí, ni va a despegar de ahí. Ah, está bueno porque es tira, está bueno, está bueno. Ah, bueno, la tira así, la tira así. Pero miren, los ojos ni le han puesto brilloso ni nada, ve. Es valiente, es guerrera. Mira hasta cómo le da la pancita, ve. Está bien, tira, otra tira, otra tira. Moco, moco, está bien, moco. Es un licuado solo de sal y agua, es así. Es así, es horrible, sal, pura sal. No aguanto en la pancita. Es guerrera, enorme guerrera. Otra tira, otra tira. Esta no va bien licuada. Ajá, es como rápido, vamos. Otra tira, otra tira. Vamos, Norma. Cosa maligosa se ha echado, dele. Pollo, pollo, pollo. Ah, te pasaba así, es que sí. Ahorita en la mitad esa, po. Ah, no es entera. No. Otra tira, otra tira. ¿Por qué me metiste entera? Porque usted me la pidió. Repara que este trago aquí, no puedes tragar. Chile, van cuatro. Ah, mi pala cerca no es nada. Ya no es nada, Norma, dele, dele, dele. Un solo topón, un solo topón. Vamos pobre, vamos pobre. Carne, van cinco. Ay, mi prima. Acá no tengo que vomitar, tiene. Bueno, tiene mi prima. Lleva carne, ¿qué lleva ese? Pollo quizá, o carne. Lleva carne. Lleva carne. Llevaba camarones, carne, pollo. Lleva carne también. Sí. Y no te ha dado nada, entonces no lo das vos. Pero, ¿ahí por qué va revuelto? No, mamá, no. Si llevaba carne, no te dio nada. A saber. ¿Qué le va, dice? Ay, Norma, Norma, casi Norma, casi Norma. Me le da ella. De todo, me pega de todo. ¿Vas a creer que llevaba carne y dijo lo que iba revuelto, no iba a dar nada? Es fuertemente alérgica. No, mamá. Me pega alérgica. ¿Vas a llevar, vas a ver? Allá estuvieras así. Me va a llevar al hospital. ¿Qué yo te llevo? Bien, Norma, bien, Norma. Vaya, a ver, sí. La sarquita, ¿cuántos tiros lleva, mamá? 8 con este. Ok, ok. Carne. Me va a quedar 10 espeso, 3 veces carne ya. Tres carnes. 9 con este. A ver, le enseñe a la añica, aunque esté espesa. La sarca la veo bien guerrera, yo. La sarca sí guerrera. ¿Cómo no? Mi hija, bicha. Este es el último. El último sarca. No, hombre, sí. Peor reto le ha hecho al padrino. ¿Cómo que no? Sí. Es mucho que agradezle al padrino. Camarón. Cabala, ¿verdad que sí? ¿Puedes fumarlo ahí? Ay, qué rico es. Mira. Este está bueno. Solo carne, camarón. Pura proteína. Y pedigree, pura proteína de perro. Si me va a caer pesado porque tengo una gran hambre. Ya voy a llegar. Tengo una gran hambre, me va a caer pesadito. Ajá. ¿Listo la leche? Ay, hijo. Está lleno. Ah, que la lleve, ¿no? Con leche, ¿con qué te tocó? Con leche. Con leche. Con leche. Ya, pues está rico. A ver, que truena lo coge al lado de la carne. Ajá, ajá. déjame de ahí que le salga bien. No voy a pedir bien que son así. Ah, vaya, déjalo, déjalo. Cámbe la sarca no es nada esto. Cámbe la sarca no es nada esto. Cámbe la sarca no es nada. Ya lees un río en su río en la sarca. Algo que te lo hagas que te lo hagas que le quede aquí. Y aquí lo estábamos. ¿Qué pasa, caballo? Es que es un chiquito, porque no te tienes que quedarte aquí. Son chiquitos. No les muele bien. Por eso te digo, aunque te lo hagas tragado, es como una pastilla. Son chiquititos. no lo de ahorita a ver acostumbrando poco a poco todo rico te ve la panza chicas, echale más agua y le ecuale otra vez aquí echamele porque esta pura masa ahí ecuale otra vez ahí echalo va que si lo va a hacer de huete esta muy ligoso, mucha carne es que llévate de vez de carne sí o menos no, ya estuvo, ya choco a que vas a ir y que no, aquí hay comida para nosotros un trajero, aquí vamos a comer o sea, yo te dije, aquí va a haber comida es que mi mami me la pilló, yo no me la tengo entonces, agua es que te ahogamos es que como el poli, ya le llueve como me va a preocupar ni siquiera se preocupa por hacer las cosas como me voy a tomar eso como me voy a tomar yo eso que rico huele una vasadita pero cabalón le digo que haga lo otro que haga lo otro pero no quiere vayasé lo otro hija mira el mío me cae rico vengo sed vaya vengo sed para usted no es nada eso, gracias yo quiero los tres sabores pero con la Carolina para usted no es nada eso es que la liga eso le queda aquí eso le queda a ver cuente el caso que el del padrino te reto es que mirame no se porque los traguitos que dan ustedes a mi me tocó así con tragotes y me jugo rápido sin pensarlo es que la liga es lo que se siente fuego tragotes mamá que te vaya la liga un solo un solo trago grande hija no así trago grande dale así va bien trago más grande más rápido para acá con todo acuérdate del chiquito este chiquito te está viendo dale dale no baje no baje ya casi ya hasta la mitad muñeca te está diciendo mira muñequita porque lo vas a hacer las muñequitas así ve miniaturas no si así así no vomiten no creo que lleva apellido venjibar liga-liga-liga pas elles eso riga-liga-liga-liga tome esa es la actitud y no el valiente es que marica liga 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 de la carne de la carne no regrese liga 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 el pellejo el pellejo liga 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 es que el asiento del esfuerzo a la liga para la carne arriba el mapa adentro guapú chica es que esta cien esta cien mira esta cien mira no como vos era papá preguntarle qué apellido es ella dijo que no iba a dejar de que le estuviéramos acabando la 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 fue como la como la heidi y como quien que le tragaron así un solo la jenny no la jenny creo que para un poquito aquí estaba espeso también de las arcas que tenía mucho nada pedido lo que todo todo lo que todo lo que todo lo que comemos lo que comemos ahora son cosas que comemos todos los días pero si somos amigos de ella que cada quien le damos un trago no es que es de ella en realidad lo único que tiene que está saladito y que está muy espeso le dijimos este echamos más agua no porque me va a hacer va le vamos a dar un poquito los perros y le vamos a echar un poquito de agua vamos a ver así que rico huele vaya perra de las arcas como mamá vaya agua mira poquito que te tocó mira mira agua porfa agua no hay más 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 a la mitad más o menos crees que no no va a estar salado no va a estar picante no va a tener nada probarlo por lo menos es que está picante y salado está salado cuánto se le llevaba una es que no quiere dice que no hay no lo ha probado como está que ahorita ya no tiene el mismo sabor ya no tiene el mismo sabor ya no tiene el mismo sabor ya no no seas tan caprichosa probarlo que que ya no tiene el mismo sabor te lo puedo asegurar sacarle a la boca sacársela para que se lo estamos poniendo en la boca prácticamente para que lo pasen pero peores cosas te han metido a la boca hija y que se siente usted solo de él un solo topo porque aquí no tiene que decir ahora decirle para mí para mí no es nada eso dijo tres horas después voy a decirle entró con todo ya no está salado ya tiene nada yo quiero probarlo y rico nosotros tenemos de lo que quiera usted ya ya pasamos ahorita a la dieta si hombre no es que estamos a dieta y que le pasó de alito que se apagó se escondió se perdió yo los arreglo y bien todos los que hay que desperdicio para que donde lengüita bien rico así de verdad porque tenemos algo por ahí así que adiós judío